...está escapando la Liga al Real Madrid. Primero, los goles a balón parado. De los 26 goles que han encajado en todas las competiciones, 11 han sido balón parado. Nervios, psicosis, falta de atención, desconfianza. El caso es que por aquí se han esfumado hasta 10 puntos. Dos contra el Valencia, tres contra el Getafe, otros tres en Sevilla y los dos últimos puntos ante el Español el pasado domingo. Segundo, no dominan los partidos. Tienen la posesión, son el segundo equipo de la Liga con mejor porcentaje pero no lo traducen en ocasiones, sobre todo ante defensas cerradas. Les cuesta encontrar huecos, el equipo es vertical, le gusta correr pero los rivales lo saben y cada vez les conceden menos espacios para el contragolpe. Tercero, sin pegada. El año pasado llegaban una vez y metían dos. En este llevan el récord de disparos al palo 17 veces, hasta 8 puntos. Han salido rebotados por los postes. Cuarto, Modric. Ha sido el gran repuerto y no acaba de cuajar. De asumir galones en el centro del campo tampoco ayuda a saber que al primer error vas al banquillo. Un balón perdido, un gol en contra y a la ducha en el descanso. Quinto, Iker Casillas. Los milagros del santo no están dando puntos. Es el segundo portero menos goleado de la Liga. Sale a menos de un gol por partido pero eso no quita que haya acabado mosqueado en más de una ocasión. Sexto, la cantera. Ha habido bajas importantes por lesión y poca confianza en los jóvenes. La cantera ha sido más un foco de tensión que una solución deportiva. Bueno, no está mal el dato, 17 balones al palo.